Usted abusó Da mi cariño a usted, abuso y me perdonas por seguir con ese tema Yo no sé escribir poemas ni tampoco una canción Diciéndole que ese señor Carlos Jara Cuevas es un miembro de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de las Comunidades Negras de España Gracias por venir Carlos Jara, cuéntanos cómo está la situación de la comunidad negra allá en Europa y qué noticias nos trae sobre el tema Muchas gracias por estar aquí en la cadena Y empecé a saludar a todos los radio oyentes aquí a Perú De nuestra parte vengo a transmitir el saludo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la Comunidad Negras de España De las organizaciones que hemos venido trabajando en el Centro de los Fuegos Iberatinos Que me toca no poder presidir Y también transmitir un saludo del presidente de la Organización Internacional de la Fundación Vida Que es el ingeniero Luis Alberto Alarcón Valencia También de los compañeros que aquí en Perú están trabajando Como la doctora Rosana Romero Y el amigo también que es miembro de la institución que se llama María Désky Que es el doctor Víctor Cornejo Nosotros en España hemos estado trabajando Ya varios años atrás hasta que el día 17 de febrero del año 2010 Se aprobó la proposición no de ley sobre el reconocimiento de la Comunidad Negra en España por su notorio reino histórico ¿Es que la Comunidad Negra estaba hasta digamos el año pasado o hasta este año digamos tan relegada en España? Sí, el tema de la Comunidad Negra en España es un problema que significa la situación de invisibilidad social e histórica Tanto porque... Pero es grave, ¿no? Invisibilidad es algo mucho más grave que la violación de los derechos humanos Bueno, tenemos que presente que desde el punto de vista histórico la Comunidad Negra en el mundo ha sufrido el holocausto del esclavismo La trata triangular Pero ya estamos en el siglo XXI, supuestamente ya vamos a poblar los planetas de España Que se expresa de gran racionalidad, de gran capacidad cultural Tú vienes a decirnos algo que contactas y que luchas constantemente La invisibilidad de la raza negra es algo fuerte, ¿no? Claro, y coincide además por el hecho histórico de que hay una invisibilidad en la historia también de Latinoamérica Y en el caso exclusivamente de Perú Se haya logrado que el gobierno actual, a través de su presidente, diera una resolución suprema sobre el perdón histórico Imagínate que la independencia para nosotros comienza en 1821 o el 24 Y el reconocimiento de la Comunidad Negra parece que así comienza en el siglo XXI Sí, perfecto Así se mutirió sobre el derecho de esta gente Y en España sucedió lo mismo Bueno, francamente que es una relación insólita, por decirlo menos Usted por supuesto viene de participar de importantes encuentros, de eventos internacionales Y nos escarapela el cuerpo para escuchar estas informaciones Pero en todo caso, la institución que usted representa, ¿cómo enfrenta este tema? ¿Cómo recuperar, por ejemplo, que la Comunidad Negra adquiera todos los derechos que tiene todo ciudadano? Sí, la pregunta suya es importante y además es decisiva en el escenario actual de la Comunidad Negra Porque a la verdad de invisibilidad estamos hablando de que no está empoderada Que no hay políticas afirmativas que realmente representen las reivindicaciones de ellos En España pasa lo mismo, ¿no? Sabiendo que es una comunidad numerosa, más importante Que al día de hoy constituye casi mil, un millón y medio de negros ¿Es en qué parte? En España Y acá en el Perú, por ejemplo En España, en los datos estadísticos que se tienen aproximadamente Por los cinco millones que disponemos nosotros De diversos países de Latinoamérica Pues en el Perú, por ejemplo, se calcula que hay dos millones y medio de negros ¿No? Que son parte, ¿no? De la sociedad peruana Porque son negros peruanos, afrodescendientes Que también significa, pues reivindicar sus derechos como comunidad, como pueblo Con políticas afirmativas, con participación política Nosotros consideramos, por ejemplo, en España Que el reconocimiento de comunidad Viene a significar también empoderamiento En la estructura del Estado, ¿no? En el Congreso Que tenga espacios de representación y participación En todos los órganos del Estado Y que además de ello Desde el Estado, pues haya políticas afirmativas Tanto en el ámbito de la educación De la cultura De la religión Y de la forma de organización asociativa Que ellas se generen Entregunta experiencia, Carlos ¿Qué deberíamos hacer aquí en Perú? ¿Qué nos falta hacer? He tenido la ocasión de Entrevistarme con la congresista Marta Y que estamos ya Hace pocos días A mi modo de ver Tengo que plantear a ella también Saludo, aunque personalmente se lo ha dicho Pero desde aquí, desde la radio muestra Manifestar que la labor que están haciendo es muy buena Es muy difícil que eso se vaya a ir encontrando facilidades Es una lucha constante Yo creo que el perdón histórico Ya es un paso importante Porque genera una plataforma Si se quiere jurídica De derechos Para reconocer a la comunidad en Perú Correcto Agradezco también Aprovecho la oportunidad Acá en Lima De tu persona, Carlos Jara Para agradecer al ingeniero O a la Comun Que preside una importante organización Que tú acabas de mencionar Cuando me invitó A viajar a Madrid El año pasado Fue un importantísimo evento Referido al tema de la comunidad negra Cuéntanos, Carlos ¿Cuáles han sido los resultados más importantes De esto ya en estos breves minutos? Bueno, los resultados de ellos Es que el premio Emilio Castelar en España Se concede a las personas que Desde la valoración que hacemos Son personas que significan mucho En cuanto a la defensa de los derechos humanos A la lucha constante Que a lo largo del tiempo Han venido dando Tanto desde el punto de vista político Como también social Correcto Ha sido un placer Pues contar con ustedes Como sabrás tu organización Y tú mismo Estoy muy comprometido En la lucha contra el racismo Y la discriminación Aquí precisamente hablamos Sobre ese tema acá Y estamos a tu disposición En este programa Y que te habla Siempre estará al servicio vuestro Y al servicio de las mejores causas En el tema de la defensa De la comunidad negra No solamente de España Sino de cualquier parte del mundo Hasta una próxima oportunidad Y las palabras de la gente Ahí les dice Aquí les dice ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.